¿Qué pasa Lovito? Aquí les habla Archive 5 Estamos de vuelta en un video de League of Legends y en esta ocasión quería compartirles un poco lo que me salió en el pase de batalla o sea, en las recompensas del pase de batalla del favor del invierno si preguntan cómo me compré el pase fue usando la tarjeta Simly que bueno, es bastante útil si no puedes comprar RP con tu moneda local así que es bastante genial eso y si quieren más información tengo un video explicando un poco más detallado eso en fin, a lo ahora, a lo bueno aquí vamos a abrir todo esto y vamos a ver qué sale aunque curiosamente estos pases lo han mejorado con el tiempo ya que, bueno, no sé yo lo compré nada más por War Rig invernal este prestigio pero está bastante genial lo que trae o sea, trae dos bolsas y no sé, como unos 6 orbes más o menos aparte de la esencia y la la esencia mítica también y bueno vamos a ver muy bien vamos a comenzar con creo que voy a honesto primero dos llaves interesante hace tiempo que yo no abro claro ching subordinado hasta la hacía tiempo que yo no abría cofres y cosas así ya que había dejado un poco el juego pero bueno, no sé me ponen a mí un War Rig prestigio y bueno me da razón para volver aparte otra cosa que han mejorado es la obtención de las misiones o sea, ya que antes yo recuerdo que para obtener todo el pase o sea, todo lo que tenía el pase las piezas tenías que comprarte el pase desde los primeros 2, 3 días y cumplir la misión diaria que te daba bonificación ahora pues no sé solo jugando ya me dio al cumplir el pase hace como unas 1600, 1800 piezas bien ok este está bueno está bueno ya que la otra vez yo había desencantado a Yana a Yana me tiró o algo así ahora si necesita no está mal personaje nuevo bien ya tengo otra epop igual bueno esto no sirve y esto vamos a ver Soraka Bolívar y eso está bien está bien está bueno igual yo vine fue por el Warwick Prestigio así que todo esto es extra yo tengo la otra yo tengo la otra yo tengo la otra de Rakan la de Rakan invictos Fidel creo que la de Fidel también la tengo Greggs Bane bueno bastante ya que de esos personajes estos dos ya yo tenía una de cada uno o sea ya yo tengo la Bane Prestigio así que porque quiero otra de Bane pero bueno no está mal ya esa de Jinx sí está fina y bueno esto cerquitita para una skin de estas Prestigio pero no sé creo que la voy a dejar para un no sé una serie Prestigio tal vez quién sabe ahora lo bueno ok perfecto la verdad yo cuando me voy en esta interfaz me voy a con cuidado aparte está muy fino este cambio que hicieron o sea que todas las piezas se ve aquí en un solo apartado y no en el botín como era antes y bueno aquí está Warwick diferencia agrícola ¿no? del sector agrícola jeje ah y aquí tengo también la de Bane Prestigio muy buena pero sí antes era más complicado conseguir la skin Prestigio ahora es más sencillito porque solo jugando vas cargando esta misión infinita y pues la vas sacando y bueno esto es todo espero que les haya gustado ahora les voy a mostrar una partida con Warwick Prestigio hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!